¡Venganse! ¡Venganse! ¡Eso que está en el City Club! Bueno, pues aquí estamos ya queriendo salir a la ruta de la presa del Vareconal. Todo el 100, hay mucha raza, hay mucha concentración de gente, uno no ha llegado, pero sabemos que van a llegar. Todo el 100. Bueno, aquí están unas bolas de cabrones. Mira, mira, puro baquetón. Mira, aquí está el mero perrón. El guía, el día normal. Nos va a gustar muy simple, puro baquetonada. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Formando, plebe! ¡Vámonos, vámonos! Bueno, pues aquí vamos ya para Tepuche. Tepuche es una de las primeras rutas reactivándonos como grupo de acá en el Extreme, reactivándonos con las rutas familiares. Vamos a un lugar que se llama la presa del Vareconal, a las inmediaciones de la presa del Vareconal, a un ranchito de un amigo Cristóbal, que está muy bonito, muy agradable para estar ahí. Aquí va el toba, aquí adelante en el jipito verde este, este se la sabe de todas todas para ese rumbo. La verdad es que el lugar donde vamos está muy bonito, ahorita lo van a poder comprobar. Club Culiacal Extreme, presente de nuevo, reactivado y animado para hacer rutas, rutas locales, familiares. Estamos al 100, con toda la raza, invitando a todos los que quieran divertirse un rato, en este sano y divertido esparcimiento de los vehículos 4x4. ¡Ea, ea y puro para adelante! ¡Vámonos riendo! Vámonos riendo. Adelante. Vámonos riendo, vámonos riendo。 Ahí adelante nos vamos a parar, para bajar aire. Aquí el camino, ámonos riendo. ¡Adelante! Puro para adelante A ver si la agarra, a ver si la agarra, si agarra el Face aquí, el Whatsapp A ver si, agarrando el Whatsapp, aquí la mandamos Puro para adelante Yo no se mandarla Si, porque faltan un chingo No se como mandarla Aquí viene otro poquito más Camionetona este quien es, quien será? No lo conozco ese de la camionetona Allá esta el papito, el arqui Bueno pues ya estamos adentrados en el camino Aquí esta una concentración de carros ya Sacando aire Yo creo que ya vamos Vamos poniéndonos las pilas, como debe ser Vamos agarrando un monte Sí Y este, ok Vamos a tener bien, sincler A ver si no me he capturado, vámonos, 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 vámonos Este es el 80 quien es? Eso es el dentista, el amolato Bueno aquí así ya no pude avanzar Preve, preve Bueno el primer tascadillo ahí, mira Sin modo Carpin El es mi primo hermano, mire Ah, mucho gusto en este hermano Mucho gusto El es Gilberto Rodríguez para servir El Carpin me dice Sí Aquí andamos grabando todo el sistema Aquí llega, eh A ver lo voy a grabar ¿Cómo se llama? Ángel Ángel, ándale, para que no se olvide Ya está autorizado, vámonos Listo para el YouTube Aquí venimos llegando a un arroyo, que en un futurito cualquier rato lo vamos a venir a explorar Se ve bastante interesante para allá para adentro Y pues todo va a ver Pero este ya es para una ruta ya más, ya no es familiar Ya venirse preparado, ya venirse en la Comanchona con todos los poderes pues Acabos lugares para donde llegar Aquí para que salga en la tele Ea, ea Ea Si se metieron allá ¿Cómo se ven? ¿Se ven? ¿Se ven? Es que No, no Ey ¿Cómo se ven? Si se metieron No, no es fecha, no es fecha para meterse ahorita, güey Ea, ea ¡Puro Suzuko! ¿Qué onda? ¿Cómo se se metieron? ¿Ustedes en el solutato? Ah, no, yo he estado por la sanagona de aquí Y yo he puñado en el canal Aquí ya venimos viendo el vaso de la presa propiamente A donde vamos llegando ya Estamos llegando a las inmediaciones del vaso de la presa El Varejón habla Por el lado, no por el lado de Jesús María, sino por el lado de Tepuche Todavía el vaso propiamente, el agua, no se ve tan cerca Porque esta presa está inmensa Para que se llene este lugar Ahí está llover un chingo Él tiene años que no se llena pero Hay arroyos y está todo muy bien Ahorita lo van a ver Ya hemos llegado al vaso de la presa Vamos a ver Vamos a ver cómo está ahorita A la vez que venimos está muy seco No había nada Está muy reseco Ahorita ya se ve más verde todo Vamos a ver Enrollo Ahora ya se ve el agua Ya llega un poquito el agua hasta la orilla Vean nomás este paisaje Échenselo al Trompa Luña Mira, esta es la presa del Varejonal Por un lugar desconocido que casi nadie conoce Aquí vamos al rancho Aquí vamos al rancho Vamos rumbo a un rancho Que se llama El Platanar De los Ibarra Aquí está la avanzada Echándole ganas al asunto Vamos a poner Vamos a subirnos a la loma Ey, vamos para arriba el plebe Para que sube la raza Vengase Vamos para arriba Vamos a ver Querían rutitas, cabrones Querían rutas, 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 cabrones Querían rutas Querían rutas, cabrones 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 pero sí están que lleno, güey. ¡Ella! Ahí va la gente alborotada. Ahí va la gente alborotada. Ahí viene el balta. Viene el heralde también ahí viene Ah no, no es el heralde nada Pero siempre son varios carritas No, si apenas va a empezar la ruta Y ahorita vamos para la roya Yo pensé que de veras te habías venido Con el garrafón del agua Que te habías venido sin permiso Dije que no le voy a tomar fotos Aquí la raza bajando por donde pueda Ahí la lleva Margarito Ahí la lleva ¿Qué va a hacer leña o qué? Para leña Para favor Para la carne asada No estás sacando leña Margarito ¿Qué va a hacer leña o qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer leña o qué? No lees machinando todo en México Y no pasa ni nada No lees machinando No lees machinando Sí la raza caminando por las inmediaciones de la presa Mira ¿Qué va a hacer leña o qué? ¿Qué va a hacer leña o qué? Mucha motivación Mucha raza Amigos de aquí De este pueblo El amigo de Cristóbal Que son Más Finas Personas Gente A todas Mira Aquí comienzan un poquito Las dificultades Es un tramito Cortito Que está Está medio Sin patrimonio Nada que no se pueda superar Ya está la casa Sí Vaya atrás Ya va adelante Sí Ya va adelante Hola ¿Qué va a hacer? Viene adelante Viene adelante Otra Otra Verde En el medio Ahí va a hacer El vuelo No hay corrupción Ahí viene Por el nivel Viene Viene Otra Viene Viene Otra Viene Viene Ahí viene Viene Ahí viene Bajando La raza Viene Allá Parándose Tomar Foto Porque Realmente El paisaje Está Muy Bonito La verdad Está Muy 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 Bonito Bueno Aquí vamos A agarrar Un pasito Tuntún Ahora le vamos A sacar La vuelta Paisaje Bonito Aquí ya estamos Llegando un poquito A los humedales Acá Los humedales De la orilla De la presa En donde Vamos a internarnos A un arroyo Para poder llegar Al rancho De mi compa Todo Todo Muy bonito Todo Muy al cien Mira nomás Este pinche Paisaje Que perro Está Mira nomás Que anda Haciendo Sin lonche Mira Perrón Ahí Hay que quiera Quebrar El carro Ahí lo puede Hacer Con mucho gusto Tiene el arroyito Bajo Todo bien Paisaje Que perro Es bien Un chingo Arraso Ya Que rollo Breve Todo el cien Si es que Ya encontramos El arroyo Ya Ahí A lo mejor Está muy crecido Para Buenajuato Vámonos Vámonos Ya está autorizado Que la familia Sufra Pero la yipea No Vámonos No hay pedo Es que Allá adelante Ya está El arroyo Ahí viene Bajando La raza Mira Allá Para no Tomar fotos Porque realmente El paisaje Está muy bonito La verdad Está muy Muy bonito Aquí estamos Bajando Ya al arroyo Un arroyito Tómalo Tómalo Está viendo La camioneta Que viene Tómalo 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 Están peleando Aquí está Está chila La ruta Aquí Mira Aquí está Está Un perro Próximo Ya está buscando Tómalo En el tren Los Tómalo Tómalo aquí es un paisajito perrón la voy a adelantar para tomar el vídeo la voy a adelantar para que no haya muerto la voy a adelantar Caracol Que vean rutitas cabrones, ándenle, ándenle, échenle ganas Se quede echar un chapuzón, ándenle, 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 ándenle En el barrio El buscan puro rollo, local, un miraje, el intercultante Tu canollito Ah, esta bien, esta bien ¿Colombo? Echale Caracol, échale He escuchado que el sobreviviente, el sobreviviente, ¿quién es esa persona? Este es el sobreviviente, para que no se vayan a funcionar Es nuestro compañero, el Carpihucho El sobreviviente en rutas del Sur Curiacán Estudien Y ya le estamos llegando Cuidadito cuando se le quiera quitar el puerto ¿Pero ese nombre por qué? Porque este sí sabe sobrevivir en la ruta Muchos nomás le quebran el carro Ahí andan llorando, que quebraron el carro Que le oyen los ruidos Y ya no van, que si no ven sudanos, no van Y este sí va, vaya quien vaya Por eso es el sobreviviente en rutas O sea que es el meritito carpinteo de... De... Guatavampo, Sonora, México 200 años ruteando, un cabrón ¿Qué más quieren para decirle sobreviviente? Este Pichy casi fue el... El chocer que hizo la... La prueba de manejo de los jeeps Ya está autorizado, play, ya está autorizado No le sacan el parche, no, yo ven sin llorar Aquí está bueno el asunto Aún no recibo Aquí está bueno para bañarse, mira Este pinche rollito, este está bien perrón Era el chocer de Pancho Villa, güey El día que los sacrencaron Y esto salió vivo, mira, ya te imaginarás No, pues no, todavía le queda la cuerda Ya está, es que ando vendado como la momia, güey Para conservarme bien parado Pues se llevó a esa madera que no le trae los claus Carpi y puro ahí trajiendo de ese... Está puro Buenacastre, güey, puro Buenacastre De ese trabajo, yo Carpi, barato Con la carne de gato Aquí no le trae los patos, no le trae los puestos, 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 no le trae los puestos A los 63 años Y lo que falta, hijo de la chingada Bebe, y mala, y mala Ya está en la ruta Pero sí, vean Paco Valle por un lado Ah, pero es que esa era una fórmula para rebajar, güey Rebají un kilo ahí por la frutada que me di Y la subraga No le reconozco, no le reconozco Me reconozco hace bastante No le reconozco, no le reconozco Todavía duele No, la neta, güey, rebají un kilo, güey Desde mi dieta, hasta que traigo, me sirvió más chico, que un kilito, bají de puro susto Carpi, ese es el del, como los borradores de aquellos que había más antes, el Rascahuele No te preocupes No te preocupes, eso Hagan espacio para que todos se animen Para que todos queremos ver Estamos en medio camino Vamos a estar en medio camino Aquí están parados a huevo porque están cabroncitas en la ropa Pero nada que no pueda superar, todo bien, todo bien, todo perfectamente estudiado para que nos lo pasemos a toda madre. Y por si la moja, ahora sí traigo gasolina. No es la pena si entrar al preescolar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué andas haciendo por acá, hombre? Hacía mucho que no te veía Yo te hacía por allá Importado, exportado, no sé Para Los Ángeles, no sé para dónde Me invitaron, Carpi Ay, cabrón, no te apunta ¿Eh? ¿No quieres pagarlo 100 pesos, cabrón? Mensuales, hombre, hijo de su chingada ¿Ahí dónde viene la gente? No, no, hay que dar bien atrás Que ya me viene porque el morro picado de abeja No, esta perro, mira ¡Ey, plebe! Tómame video, güey Para salir alguna vez en el video yo también Nunca salgo No, 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 si salgo Mira, me tomo selfie ¡Ea, ea, cabrón! ¡Ea, cabrón! ¿Sabe con los caos? ¿Qué, loco? ¿Unos cuantos caos? Que no hay pedo Ey, para allá ya está pelado, ¿verdad? ¿Me llevé calando? Ah, sí, cierto Allá hay uno para aquí Este cabrón es muy de gusto Sí, ahí hay más rato Tenga que paguen los desesperados Están desesperados ¡Ale, ale, 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 ale! Sí vamos a llegar, plebe, no se desesperen, hombre Sí vamos a llegar, no hay problema Pues aquí estamos saliendo a un paraje también muy bonito Ya, todo esto es rumbo al rancho del platanar El platanar de los Ibarra Es nuestro amigo y compañero Cristóbal Gente muy a toda madre Disponible, dispuesta por salar con la raza Ya, ya Ahorita vamos a ver Qué bonito está todo este Todo este sistema Está bonito para nada Mira, los arroyos, los paisajes Y todo está perfecto Para efectos de la yipeada Muy bien Muy bonita ruta Que se va a hacer tradicional para esta fecha Porque esta es la fecha ideal para venir para acá Vámonos A unos recios Ya hay unos atorados adelante Ahorita vamos a ver cómo está el sistema Allá hay un cabazo de arriba de la cintura Ay, qué derrotita, carajo Lo bueno es que no trae freno de mano, plebe Todo bien Lo bueno es que no trae freno de mano No está desayunos No está desayunos No está desayunos No está desayunos Por eso no trae freno de mano No hay no pasos No está desayunos Pero no hay no pasos Y con este camino No hay dejoint No hay de dł fluorescencia para el año que entra, a la misma fecha a la misma fecha, todo al 100 está viendo una raza atrás, mira cada bolso está devolviendo mora allá arriba acomódate bien, acomódate bien rogercito dale tantito para atrás, hasta va a caer un piedrón ahí está batallando modesto porque está muy agarra más viedad, más viedad va a caer de abajo tiene de todo pura raza pesada, mira, pura raza pesada ya, 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 así se lo machaca uno el tapacito es como una letra de allá, todo el cierre al 100 dale, dale, dale ahí lo menos, ahí te pegamos un jalón pasa el checa, pasa como sea ya está, mira ¿qué onda, palomazo? ¿qué onda, palomazo? quería rutita, palomo ya está, vámonos palomo, no te voy a descargar, hombre aquí vamos por otra, por otra pasadita otro pasito muy bueno una subida muy buena ya casi llegamos a la subida a la rata ahí va a producciones extrema mira, todo lo que ¿qué le pasó a Arias? adelante está el río muy bonito mira, mira que bonito está ahorita se ve la castadita ahí, ¿verdad? grábalo, grábalo grábalo, grábalo, grábalo grábalo, 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 grábalo Ya vamos a llegar al rancho, ya estamos quizás 500 metros y nos vemos. Aquí vamos a subir a un cerrito y allá arriba está el rancho, pero aquí en el parque de abajo hay un lugar donde se bañan, que hay como todos los peritos donde se bañan. Aquí vamos a entrar a subir al rancho, ya propiamente un rato donde vamos a parar a comer. Vamos a llegar a las fosas de aquí, todas las ciencias. Esta es la estrada del rancho. Allá sigue el arroyo machín. O sea que para explorar esta ruta tiene un chingo para explorar, muchas partes para explorar. Oh, muy bonito. O sea que para explorar esta ruta. O sea que para explorar esta ruta. O sea que para explorar esta ruta. Bueno, aquí ya vamos subiendo al rancho de Cristóbal. Una subida media chinganguechona. Pero todo bien. Nada que no puedan pasar. Miren que el camino original por aquí viene. Nomás que le cortamos un pedazo. No hay problema. Vamos para arriba. Sabemos que la pinta está muy bien. Solo está muy bien. Pues entregamos todos los hogares. No hay problema. Lo es que es realmente un pedazo. Ya vamos subiendo el cerro, mira, para arriba, mira, ahí está la Virgen, ahí enfrente. Vamos a Jotamundo. Sí, vamos a ver si cabemos ahí adentro, porque adentro no está tan grande. Miren que todo es el que trae allá. Ah, sí, estamos acabando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo traigo una llanta ponchada. ¿Dónde estás? Ahorita le echamos. Yo también traigo una llanta ponchada. ¿Traes extra? No, traigo la extra. El palomo va a dar un curso de cómo sobrevivir en ruta. Es el primer acomodido para sacar la primera tarasca de carne. Ya está autorizado. Trae todos los poderes. Y hambre a los pendejos. Yo traigo una mesa. Aquí la ponemos por un lado. Aquí la ponemos. Yo le guardo el chavo. ¿Se la agarro? Aquí pongan las bollitas. Ponganse atentos porque va a haber un curso de cómo sobrevivir en ruta. Aquí el palomo nos lo va a incluir. ¿A quién? ¿Kelvis? ¿Usted me voy a juntar o no? Sí. De la primaria. Por la principal. Sí, por la principal. ¿Kelvis? ¿A ver cómo? Es por traer una CRV. Es por traer una CRV. Es por traer una CRV. ¿Qué luz será? Mi aire está mal. No. Yo he mirado la de la tabla. Esta es la de la primaria y yo la de la izquierda. Lo que sigue aquí libriando. Hay que limpiar la parrilla. Esta sí. Una lavadita. Si no tenemos otra. La lumbre mata todo. La lumbre mata todo. No hay pedo. Aquí estamos en el mirador de la casa. De este rancho. Tan bonito. Rancho muy a todo. ¡Luis! ¡Luis! ¿Ya dieron con el caminito para acá, para arriba? ¿Ya salieron del arroyo? ¿Ya salieron del arroyo? Pero ya me dijo ahorita Lalo que es llegando ahí a las casitas a mano derecha. Si en la casita te subes, te subes y sigues el caminito nomás. No hay otro más que ese. Esa es la punta del cerro acá. Ya está. Es otro lugar. Mira, mira. Palomazo mira. Ejeje. 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 Es el caminito que nos aventamos. Una ruta muy atractiva. Muy bonita. Muy tranquila. Con muchos pasitos bonitos. Y unos paisajes extraordinarios. Vean la segunda parte. Que fue la parte de la convivencia y el regreso. Que estuvo también espectacular. Ejejeje. 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 Un saludo.